Hola, ¿cómo están? Soy Alan Laquecaio, artista plástico cubano y hoy tengo el gusto de saludarlos aquí desde mi estudio de trabajo en La Habana, Cuba. Eso sí, con mucha pena de no poder encontrarnos hoy todos juntos físicamente con la situación actual del COVID. Antes de hablar un poco sobre mi arte, me gustaría agradecerle a Abo, a la Valerie y a su espectacular equipo de trabajo por haberme brindado la oportunidad de mostrar parte de mi obra ante el mundo y a participar en esta gran muestra de DreamScape junto a otros artistas, los cuales me siento muy orgulloso de compartir espacios con todos ellos el día de hoy. Mi arte, y sobre todo los cuadros hoy presentados, se basan en las leyes físicas y matemáticas, en las informaciones científicas, en la energía cósmica y en la historia. Mi obra implica una relación permanente entre la línea, la forma, el espacio y sobre todo el color, concepto fundamental en mi trabajo. Utilizo los elementos más simples para representar mis ideas, apoyándome en herramientas creadas por mí de forma artesanal para representar el concepto de la impresión directa. Mediante aguadas de pigmentos bien diluidos como pudieran ser acrílicos, óleos y en algunos casos tintas. Eso sí, es primordial un estudio previo de la línea y el gesto como elemento para adquirir la armonía, y del color como vehículo principal para transmitir sensaciones. Siempre hay una búsqueda de lo esencial, del espíritu de la vida, de lo que hay más allá de la superficie y lo visible, pero tan solo intento invitar al espectador a una contemplación en silencio de un sentido casi místico de ver el mundo. Gracias por ver el video.